Hola, buenas tardes, estamos al aire. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí en este último programa del año. Así es. ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias. Muy agradecido por considerarme, por estar por lo menos virtualmente con ustedes allá en el norte. Y bueno, en más partes, ¿no? Hasta donde lleguemos. Exactamente. Bueno, pues estamos por iniciar. Listos. Empezamos. Esta es una transmisión de Cipre Live. Todas nuestras transmisiones tienen el fin de presentarte ideas, reflexiones y datos desde el psicoanálisis, la práctica clínica y el diálogo de estas con otras disciplinas, con el fin de provocar reflexión, historización, curiosidad por tu mundo interno y sobre los elementos culturales, históricos o sociales que influyen en él. Queremos presentarte el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica y lo que estas prácticas visibilizan de cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. Estamos por iniciar nuestra transmisión Diversidad Sexual y en esta vamos a estar explorando el tema, las raíces de la discriminación, cómo todos estos elementos sociales, culturales e históricos están influyendo y han influido en quienes somos y en la construcción, en cómo nos pensamos y nos relacionamos con los demás. Quédate con nosotros, pregunta, opina, compártenos tu experiencia y tus opiniones y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ayudar a que este proyecto, pues, llegue a más personas. Iniciamos. 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 Platícanos un poco quién es Javier Lizárraga y por qué consideraste que él fuese un invitado que nos pudiera ayudar con el tema Las raíces de la discriminación. Híjole, la verdad que estoy muy contento de que podamos cerrar este año con un invitadazo. Es Javier, es principalmente es un muy querido amigo, alguien que quiero mucho. Él es antropólogo del comportamiento, antropólogo físico, antropólogo del comportamiento y es un activista gay desde 1977, desde el año en que yo nací, o sea, tiene muchos años trabajando a nivel teórico y como personaje político de estos temas de diversidad sexual. Y justamente por la gran trayectoria que tiene, por la producción de libros, tengo aquí, por ejemplo, una historia sociocultural del homosexual, estoy haciendo toda la promoción, tiene semánticas homosexuales, el primero es de PAIDOS, este es del INAH y el comportamiento desde Alicia, que es un trabajo de muchos años de él y entonces tiene todas las credenciales necesarias para ayudarnos a pensar este tema de la discriminación, de las raíces de la discriminación desde su disciplina, que es bien interesante. Me parece sumamente interesante lo que dices y pensar en la trayectoria que tiene Javier desde hace tantos años. Me imagino inclusive que ha ido cambiando todo esto. ha habido como muchos cambios a niveles sociales que él ha podido experimentar ya desde este lugar, desde su disciplina de antropología y bueno, me uno a tu entusiasmo y pues vamos a escucharla. Hola Javier, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar ahí y por difundir esta serie de debates, desde prácticas y reflexiones. No, gracias. Pues ¿cómo comenzamos? ¿Por qué discriminamos? Es como la primer pregunta que yo pensaba alrededor de las raíces de la discriminación. ¿Por qué pudiéramos discriminar? Bueno, yo me gustaría plantear una cosa. La palabra discriminación se está usando de una manera muy general, pero en un solo sentido. Es muy amplia, es polisémica. Si no discrimináramos, no viviríamos. Todos los organismos desde la célula, desde la bacteria, discriminan porque discriminar es diferenciar. Y entonces uno tiene que discriminar qué es positivo para uno y qué es negativo para uno para poder sobrevivir, para poder evitar peligros, amenazas y demás. A partir de ahí, evidentemente en el contexto humano, podemos también utilizar la palabra discriminar en un sentido negativo de quitarle derechos y juzgar a las personas en un sentido negativo de las personas porque no van con nuestras ideas. Pero esto también es parte de la evolución de las especies. Finalmente, los animales, por ejemplo, territorializan los espacios. Y entonces dicen quién puede entrar y quién no puede entrar. Eso no quiere decir, en términos humanos, que si yo no quiero algo, con alguien, estoy diciendo que esa persona es inferior. Hay algunos que sí. El racismo es una forma de discriminación totalmente ideológica y con visos criminales, verdaderamente. Sin embargo, hay formas de decir, esto me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero para mí, esto no lo quiero para mí. Cuando yo trabajé en la fundación del Instituto Mexicano de Sexología, allá por 1978, hacíamos en los talleres una especie de prueba escrita que se llamaba sí para mí, sí para mí, no para mí. Y hacíamos un montón de preguntas sobre conductas, hacer esto o no, decías sí para mí es, sí me gusta hacerlo o sí me gustaría hacerlo. No para mí es no me gustaría hacerlo, pero no quiere decir no para otros. Ahí estaría el matiz de diferencia que tenemos que empezar a puntualizar. Porque pienso que hoy por hoy se está abusando de la calificación de discriminación en sentido negativo. Y aquí voy a citar a otra colega, una antropóloga social, Marta Lamas, muy criticada y muy alabada por muchos, cuando habla, por ejemplo, en su último libro del abuso, ¿no? Si todo es abuso, nada es abuso. Si todo es discriminación, nada es discriminación, ¿sí? En el sentido negativo del término. Yo pienso que... Oye, Javier. Sí, dime. No, no, es que esta parte me parece bien interesante, justamente, llegaste a este punto de si estamos viviendo una época en la que se usa discriminación en ese sentido negativo para todo, pero como algo epocal, podríamos decir, o sea, como algo específico de este momento, que estamos viviendo. Bueno, yo creo que esto va muy de la mano. Es muy chistoso porque la gente que se siente progresista y buena onda, está tomando un discurso que nace de la derecha, de la derecha represora, que es el discurso de lo políticamente correcto. Es decir, solamente vas a hablar lo que a mí me parezca correcto que hables. Y eso, lo políticamente correcto es altamente discriminatorio, en sentido positivo y en sentido negativo. Sí, que es lo que ahorita se está viviendo de no puede decir estas palabras, no puede decir esto, no se puede decir... Como pensando como en el tema de, no porque es discriminador decir tales palabras y entonces no se tiene derecho a decirlas. Sí, mira, además es que lo políticamente correcto que supuestamente está en el no discriminar, discrimina el sentido del humor. El sentido del humor es pecado mortal actualmente. El ingenio es pecado. La confrontación para el debate es pecado. Es una forma de discriminar, verdaderamente criminal. Y esto que dices de que surge de la derecha me llamó mucho la atención. Sí, surge de la iglesia y surge de la derecha. O sea, en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, te decían qué podías decir y qué no podías decir. También lo decía la Santa Inquisición. ¿Qué era políticamente adecuado decir y qué era políticamente incorrecto decir? Ajá. Y si decías algo incorrecto, era sancionado. Y ahora con un fras de izquierda. Y ahora los que se dicen de izquierda, los que se dicen progresistas, retoman ese discurso de la derecha. Es interesante como, por ejemplo, incluso el movimiento feminista, que supuestamente trata de sacar a la mujer de la opresión. Muchos grupos feministas son profundamente opresores. Las TERFs, las que odian a las trans, son discriminadoras. Y están exigiendo que no las discriminen. Somos, yo lo he dicho en ese libro que mencionaste de Alicia, somos un animal paradójico, lleno de contradicciones. Y tenemos que reconocer las contradicciones. No las podemos evitar. Pero así podemos reconocerlas y entonces asumirlas y aclararlas. Esto sí, no me gusta por esto. O no para mí. Exacto. Tú, con tu cuerpo, con tu vida, haz lo que quieras, siempre y cuando no afectes necesariamente a otros en términos negativos. Siempre los vas a afectar. Para no afectar a alguien, uno tiene que dejar de existir. Oye, esto es un poco como... Esto es un poco como... Me hizo recordar a todo lo que pasó con el movimiento Me Too, que luego para las francesas era como... ¿De qué están hablando? ¿Por qué las gringas son tan mochas? O sea, ¿por qué son? ¿No? O sea, como una concepción distinta de... Pues no suena muy de izquierda eso, ¿no? Bueno, de hecho, justamente la gran Marta Lamas fue sancionada, criticada y casi asesinada ideológicamente por muchas feministas porque dijo, a ver, yo creo que el Me Too, el origen del Me Too, el denunciar, el abuso, el acoso, la violación, me parece perfecto, pero se está abusando de ello. Y las francesas tienen razón. Una parte del movimiento feminista era alcanzar la libertad y la libertad implica riesgos, no protección. Ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las nuevas generaciones. Estamos generando generaciones de cristal. que no les puede tocar porque se rompen. No saben procesar la frustración porque no les enseñamos estrategias de vida. No les enseñamos a ser libres. Ser libres implica riesgos. No quieren tener riesgos, muéranse. Es la única forma de no correr riesgos. Sé que soy un poquito drástico para algunos, pero... Sí, o sea, si voy siguiendo, o sea, la cuestión de que necesitamos discriminar como, pues es que es parte de, ¿no? Protegernos y demás. Y que hay que diferenciar el que yo discrimine, qué es lo que yo quiero para mí y qué es lo que no quiero para mí, es una cosa necesaria para mi propia identidad, ¿no? O sea, yo soy yo a partir de que no soy Paco y que no soy Javier. Exactamente. Entonces, yo necesito como discriminar quién soy, qué me gusta, qué no me gusta para mí y qué es lo que no. Pero donde se vuelve una cuestión compleja es cuando yo, al momento de pensar que esto es lo que yo quiero para mí y es lo que no quiero para mí y se lo quiero imponer a los demás, ¿no? Exacto. O sea, como yo quiero esto para mí, tú también tendrías que quererlo o tú también tendrías que desearlo, ahí es donde estamos empezando a atropellar al otro, ¿no? Exactamente. O sea, cada uno de nosotros a la hora de discriminar y a la hora de vivir, vamos diciendo, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, para mí esto es indiferente. Pero que yo obligue a otros a vivir en función de mis valores, esa es la discriminación negativa, socialmente inaceptable. No hay peor cosa, a mí muchas veces me dicen, es que tú odias quien sabe, no, no odio. Para que yo odie, se necesita que hagan muchas cosas. Creo que más doloroso que el odio es la indiferencia. O sea, el ser indiferente, una cosa es, yo puedo pasar sin ti, tú sin mí, tan tan tranquilos, y otra cosa es, me resultas tan poco valioso que ni te tomo en cuenta de que existes. Ese es el otro lado negativo de la indiferencia, que es parte de la discriminación negativa. Entonces, vuelvo a hacer mi pregunta, pero le agrego, ¿cuáles son las raíces de la discriminación negativa? O sea, ¿por qué tendemos a imponer mi discriminación individual y querérsela imponer como una forma correcta para todos? O sea, ¿qué es lo que antropológicamente o socialmente tú has visto o cómo tú lo vas entendiendo? Mira, muy probablemente las manifestaciones más fuertes, más extremas de este tipo de discriminación negativa, de imposición de opiniones y actitudes, en la especie humana surgen a partir de que dejamos de ser cazadores de recolectores y constituimos ciudades-estado. A partir de que existe la ciudad-estado, tienes que encontrar enemigos dentro o fuera de tu territorio. Generalmente, busca, hay enemigos afuera, todos aquellos que te pueden quitar el espacio, pero también vas a encontrar enemigos dentro y esto lo vamos a ver muy claramente en todos los estados dictatoriales. Los comunistas eran el coco para los norteamericanos durante la Guerra Fría, Hitler encontró que todas las maldades venían de los judíos igual Stalin oye Javier, masones Estoy entendiendo, no es no es que fueran enemigos, sino que se tenían que construir como enemigos, ¿verdad? Así es. Mira, por ejemplo, ahora lo hemos visto con esta con esta moda que hay políticamente correcta, en mi opinión abominable, de empezar a tirar todos los monumentos de Cristóbal Colón, porque hubiéramos sido más felices, no hubiéramos sido, punto. Si Colón no llega a América, ninguno de nosotros estaríamos aquí. La historia hubiera sido muy distinta. Pero, no sé qué opinas, más o menos lo entiendo de pasamos de recolectores a hacernos ciudades, estados y demás. Entonces, entiendo perfecto que para consolidarnos como una comunidad, tenemos que, si nosotros somos estos, no somos todo lo demás, ¿no? Pero, lo que yo, lo que me hiciste pensar inmediatamente fue lo complejo de esto en una, en la globalización o en la comunicación por el internet, porque es, ya no es una barrera territorial, o sea, ya no es, nosotros somos estos y esos los que están a partir de esta frontera para allá es lo que no somos, porque están... territoriales de todas maneras. Si yo tengo mi muro en Facebook, es mi territorio y no tienes derecho a escribir lo que yo no quiera que escribas. Ya. Mi territorio. También hay territorios virtuales, el cielo, el infierno, el, el purgatorio son lugares o los no lugares, a eso yo le llamo no lugares, no lo que le llama Margot Oye, sino a eso le llamo los no lugares, pero son territorializados. También territorializamos nuestro cuerpo. Justamente actualmente estoy escribiendo un libro sobre territorialidad. Entonces, tenemos zonas públicas y zonas privadas en nuestro propio cuerpo. Las partes pudendas, las enfermedades secretas, son aquellas que tienen relación con lo sexual, es decir, con los genitales. Porque yo veo en público tocar la nariz y nadie se ofende. Pero si me toco entre la entrepierna puede haber escándalo. ¿Por qué? Si soy yo, es una parte de mí. Y tengo conexión. ¿Eh? ¿Qué conexión? Ojalá de acariciarme. ¿Tampoco no se hacen a veces así? Ya cálmate, ya cálmate, ya cálmate, vamos. Oye, Javier, esto que tú dices es como una como una lógica de chivo expiatorio. ¿De qué? De chivo expiatorio. O sea, necesito de un otro donde yo deposito estas cosas negativas. Bueno, si el chivo expiatorio más bien es cuando ya lo, este enemigo abstracto que te inventas o que crees que existe, adquiere personalidad a nivel de individuos. Siempre que el todo animal y finalmente somos animales puede desconfiar de lo desconocido. Sobre todo de lo desconocido que se vea que tiene posibilidades de atacar, de destruir o de robar o de quitar lo que alguien tiene. Todos los animales lo tienen. Entonces, cuando eso está dentro del espacio en el que yo convivo, la sociedad en la que yo vivo y yo busco por qué me está yendo tan mal, lo más fácil es decir la culpa la tiene aquel. No, yo. Yo no soy responsable de mis errores. Le hago responsable de mis errores o mis fracasos a otros. Eso lo vemos cotidianamente en la política. Oye, pero entonces es algo muy humano, ¿podríamos decirlo así? Es totalmente humano. Es totalmente animal. Nosotros nada más le ponemos palabras y conceptos. pero eso también hace el león, hace el gato y hace la cucaracha. Oye, pero a diferencia de los animales no humanos, no sé si nosotros podemos construir a este amigo cuando no lo es. ¿sí? Y entonces el judío y el afroamericano y el comunista y los gays y se vuelven como peligrosos. Hay otra cosa que es importante cuando dicen lo negro, no lo africano. También hay un desprecio al blanco hoy en día. lo políticamente correcto es que hay que apoyar a los a los morenitos o los más oscuros de piel porque han sido las víctimas históricas. No siempre. Que en este sentido no sé si pudiéramos hablar acerca de una que la respuesta ante la discriminación es la discriminación. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, para luchar contra la discriminación estamos discriminando. Lo cual, por eso dije que somos un primate profundamente paradójico. Somos un animal que no se mueve por instintos, es decir, no tiene conductas programadas biológicamente y entonces se pone controles a sí mismo. Y una vez que se los pone intenta violarlos. El ejemplo más claro es los semáforos. Verde pase, amarillo pase sin que lo vean, pase con cuidado y rojo pase sin que lo vean. O sea, el alto ya valió gorro. no lo pasamos por alto. No lo pasamos por alto. O sea, inventamos reglas, se dice echar la ley y echar la trampa. ¿Para qué hacemos la ley? Supuestamente para llevarnos en armonía. Si hacemos la trampa es porque queremos romper la armonía. porque no hay cosa más importante en este planeta y les tengo malas noticias a ustedes, el ser más importante de este planeta soy yo. Ah, no, soy yo. Porque justamente lo que estabas diciendo lo pensaba como es quiero romper esa armonía yo, nada más yo. El del semáforo nada más yo puedo, no los demás porque no me van a chocar. Sí, claro. No, es algo que dices. Mira, eso es otra característica desde las bacterias. El ser vivo es por definición egocéntrico y lo que sobre ya podrá distribuirlo o participarlo con otros, pero en principio sí para mí, todo para mí y lo que yo yo no quiero lo desecho y si a ti te molesta es tu problema no el mío. Son formas de discriminar que hacemos todos los días. Ahora estamos discriminando la basura, ¿no? De un lado los orgánicos y de otro los inorgánicos. Alimentos orgánicos. Yo, hay muy pocos alimentos, muy pocas cosas que se ingieran que no sean orgánicas. La sal es orgánica. Es mineral. Es mineral. Pero, finalmente, nos alimentamos de organismos. Entonces, cuando, por ejemplo, los veganos dicen toda la ideología vegana de no matar animales, de no usar cosas para no explotar a los animales, claro, porque las berenjenas no gritan cuando las partes. Pues, cómete una jirafa, tampoco gritan. Son mudas. y entonces, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser el camino si ahorita en este momento la solución de la discriminación ha sido discriminar? ¿Cuál pudiera ser como las opciones alternas a esto? Mira, yo pienso que lo que hay que hacer a través de la educación a los menores, porque ya nosotros estamos echados a perder, ni modo, tratemos de mejorarnos un poco, pero estamos echados a perder, es, uno, enseñar estrategias y otro, enseñar a una gran diferencia y creo que a los, a ustedes como psicólogos y con las listas, les debe parecer importante. No, hay que enseñar a razonar, no a racionalizar, porque racionalizar, racionalizar es razonar en términos de lo que me interesa. Si yo racionalizo algo, lo estoy racionalizando con mi matiz, estoy tratando, le estoy quitando otras perspectivas. Claro, estoy buscando razones para hacer lo que yo quiero. Exactamente. Que no es lo mismo que razonar, que sería buscar razones, nada más. Y que puedes decir, es que, es que la estoy regando, pero si tú racionalizas, nunca la regas. yo creo creo que en ese principio podríamos ir, quitar el, el, el acabar con el, la discriminación social, no es posible. Podemos disminuirla y podemos generar estrategias para sobrevivirlas. Mire, a mí me han dicho, por ejemplo, hay que acabar con la misoginia, hay que acabar con la homofobia, sería muy bonito. Pero no olvidemos que todo esto tiene un sustrato, que son emociones de las cuales derivan sentimientos. El odio es una emoción que se convierte en sentimiento. No puedes quitar esa emoción al ser humano jamás. Porque no es voluntario, ¿no? Sí, no es un acto volitivo, es, es una, es una emoción, las emociones son fugaces en el tiempo, los sentimientos es cuando esto ya perdura y forma parte del ser, del estar haciendo, ¿no? Y contienen odios, desprecios, todas las, todas las emociones son necesarias para vivir. Como agresión, digamos. ¿Eh? Como agresión. No, la agresión no es, no es una emoción. La agresividad es un complejo comportamental mucho más, más, más amplio, que implica, que implica muchísimas cosas, porque agres, agres, agresión es otra palabra que está también utilizada, igual que, que discriminación, en un sentido muy limitado a lo negativo. Ajá, sí, sí. pero agresividad significa acometer, hacer, si le quitas la agresividad al individuo, se queda inmóvil. No hace. No hace. Ahora, ¿cuál es la intención de hacer? ¿Para qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Con qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? Esas son los matices que tenemos que estudiar con detenimiento. Y no siempre es lo mismo, porque, por ejemplo, puedes decir, fulanito es un misógino, pero no desprecia ni odia a todas las mujeres, o no todo el tiempo. Puede amar a su mamá, o a su hija, a su hija, y entonces hay esta serie de todas estas palabras las usamos con demasiada ligereza, obviamente tampoco podemos estar pensando en todos los detalles en el momento en que vamos viviendo, pero a la hora de fabricar un discurso social y político es importante precisar detalles. En general, la inmensa mayoría de los términos, de las nociones, de los conceptos, son polisémicos, tienen más de un significado. y tú ves el diccionario de María Moliner o el de la Real Academia, vas a ver que la inmensa mayoría de las palabras tienen un montón de acepciones diferentes y que estas han ido cambiando a lo largo de la historia y que incluso por ejemplo hay nociones que solamente existen en un idioma y no en otro. Cuando a mí a mí me dicen que to be or not to be es ser o no ser y también es estar o no estar estar o no ser o ser o no estar que en español son cuatro cosas totalmente diferentes. Regresándonos un poco a la propia palabra de discriminación y cómo hablas acerca de que ahora en pro de no discriminar ya hicimos políticamente incorrecto un montón de cosas que nos limitan que es como hay una paradoja un absurdo a mí como terapeuta una de las cosas que me me pregunto y también me lo pregunto a partir del diálogo que tuvimos la semana pasada es yo discrimino lo que no es como yo y eso me permite construirme también mi identidad pero si debo si está mal visto discriminar entonces cómo construyo mi identidad no o sea cómo construyo quién soy yo si no debo de ponerme a pensar que está bien o sea como toda esta cuestión y es lo escribí aquí como hoy en día es políticamente correcto ser incluyente no es políticamente correcto pues sí incluir pero luego puede llegar a un extremo tengo que caerle bien a todos no y todos me tienen que caer bien todos o me tienen que caer bien todos o sea que en la misma línea que tú no lo compartías es como si no le cayera bien a nadie y como si no me cayera bien nadie exactamente no entonces es como no sé se me hace como una idea muy compleja en cuanto a mi identidad y cómo me construyo como persona y cómo construyo mis lazos íntimos también si es que si quitamos todo lo que discriminamos dejamos de ser personas somos una masa amorfa como una neblina que operó matices pero obviamente no estamos diciendo que estamos en pro de la discriminación o sea no estamos diciendo no estamos en pro si estoy en pro de la discriminación pero estoy en pero no estoy en pro de que esa discriminación suponga de evaluar a la otra persona social jurídicamente o sea una cosa es luchar por derechos iguales y otra cosa es decir me tienen que gustar todos oye Javier no sé si un matiz sería el decir no me cae bien esta persona a no me cae bien porque pertenece a cierto grupo ese pudiera ser no me cae bien o lo rechazo porque pertenece a tal grupo antes de considerarlo afinidades o discrepancias con la persona estamos discriminando a lo tonto creo creo que eso está relacionado a lo que en algún momento hemos dialogado Paco y yo de que los prejuicios nos hacen tontos o sea los prejuicios los utilizamos para pensar rápido porque es más fácil o sea es más fácil decir esa persona fea oscura en cuanto a su vestiment o sea como viste de negro entonces es peligroso entonces rápidamente tomo una decisión o esa persona que yo no conozco o simplemente porque no la conozco pues no le abro la puerta entonces me ayuda a pensar rápido pero también minimiza mi criterio o mi raciocinio justamente la palabra prejuicio significa antes de un juicio tomar una decisión tomar una decisión antes de un juicio antes de juzgar por qué sí por qué no un juicio es establecer bondades y errores digamos no entonces si yo porque porque es negro lo rechazo pues a lo perdiendo la gran amistad de de Mandela por ejemplo y si porque es alemán o porque es norteamericano me parece maravilloso pues a lo mejor me puede estar haciendo amigo de una serie de criminales claro por eso o Hitler por eso ajá claro o sea el prejuicio es actuar antes de pensar a pensar que nos permite llevar a hacer un juicio de evaluar de equilatar de sopesar pros y contras y hay cosas que podemos decir para mí esto no me gusta bueno eso es otra cosa pero eso es malo porque no me gusta ese es el error si es cuando estamos uniendo el prejuicio y la discriminación no es que la discriminación en sentido negativo casi siempre es un prejuicio porque es la salida fácil para decir yo soy mejor ese elemento a mí me parece como muy valioso porque en la discriminación cuando el resultado siempre es que yo soy mejor está como muy sospechoso ¿no? o sea ¿por qué no en la discriminación no salgo yo perdiendo? es que justamente cuando uno empieza a discriminar sus cosas negativas y sale perdiendo entonces la sociedad muy buena onda te dice te falta autoestima claro es cantidad al suicidio claro pues es algo que no se debe de hacer digamos como esta imposición social o sea uno debe de evaluarse y decir bueno a mí no me gusta que tales personas me hagan tal cosa ¿por qué las hago yo a otras personas? eso sí tenemos que hacerlo o sea tenemos que estarnos pensando y evaluando con los mismos parámetros pero si decidimos que odio a todos los demás pues me estoy odiando yo porque soy un ente social oye Javier y este este odio del que tú hablabas este odio no sé humano que no se puede quitar que a lo mejor hasta necesario es la sociedad ofrece como ciertos grupos para poder no sé si decir malamente desplazar ese sentimiento o esa emoción hacia esos grupos sí pero no en la sociedad porque son fuerzas con poder político y cultural de influencia dentro de la sociedad porque sociedad somos todos son autoridades el estado la iglesia el maestro el cura la mamá tenemos aquí unos saludos Carla Urriola les manda saludos finalmente son los que nos han dicho gracias y a Paco Anguiano y corazón salud Carla y besos besos entonces te digo mira creo que se está cortando se está se está congelando ¿verdad? sí no sé si nos escuchas Javier pasando ahí con el con el internet de Javier sí pues súper interesante sí lo que pasa es que este tema este tema tan tan complejo me parece y justamente por eso pensé Javier porque es alguien que 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 él en su trabajo complejo y le da una complejidad de esto que como decías no manejamos de una manera muy muy simple y y en realidad tiene un grado de complejidad bárbaro no y es justamente lo que ha dado platicando Javier de de cómo tenemos que ver todas estas aristas en un tema como este de repente los perdí de repente si nos congelaste Javier decíamos ahorita de yo lo que creo de cómo tú yo les hablaba de cómo cosas perdón estamos 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 en con con los tiempos diferentes adelante Javier yo yo les pongo un ejemplo claro somos un animal tan complejo pero no somos cosas que hacemos nosotros las encontramos en otros animales cuanto más complejo es el comportamiento de un animal más posibilidades de conductas distintas y enigmáticas surgen yo por ejemplo se habla mucho ahora de asesinos seriales cuando yo descubrí que no somos la única especie con asesinos seriales dije aquí hay otro hilo conductor evolutivo la única especie en la que yo he constatado por documentos y cosas que he leído son los delfines de repente hay un individuo delfín de una manada que se dedica a matar gente de su manada bueno gente delfines uno tras otro no para comérselo por 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 qué pero son asesinos seriales el doctor Luis Guillermo Juárez Martínez manda saludos a todos y comenta el prejuicio es la base de los paradigmas saludos un amigo muy querido saludos Luis pero tendríamos que discutir si yo no creo que sea la base si muchos prejuicios surgen al establecerse paradigmas porque cierras otras puertas de pensamiento no sé pero ahí tendríamos otro tema ahora decíamos Javier que que digo justamente lo que estamos hablando de la complejidad de cómo es un tema complejo y y apenas alguien como tú con una complejidad de pensamiento donde va va metiendo elementos y no lo simplifica no al contrario no lo lo complejiza para poder ver todos los elementos que están en juego eso son una de las cosas que algunos me han criticado yo cuando publiqué el libro ese de Alicia este y me gané el premio nacional de investigación hubo compañeros en el trabajo que dijeron yo no sé cómo le dieron el premio a este libro que no lo entiende ni su autor pues no yo sí lo entiendo me tardé 40 años en entenderlo en escribirlo en escribirlo wow pero pues es me parece que apenas así para entrarle a ciertos temas Javier porque si no quedan a un nivel muy básico así es y otra de las cosas es la complejidad y siendo siendo académicos o trabajando en el mundo del pensamiento de las ideas de tenemos que pensar que nuestra perspectiva formativa a mí me formaron como antropólogo físico pero tenemos que auxiliarnos de otras miradas claro y no solamente la interdisciplinaridad implicaría varios de diferentes disciplinas trabajando juntos sino la transdisciplinidad yo mismo leer de física leer de biología leer de psicología leer de filosofía de leer de economía leer de política para que vea yo un montón de cosas donde puedo agarrar argumentos ideas planteamientos que a lo mejor desde mi disciplina no los veía claro tú tú mencionaste que la esperanza o lo que podríamos llegar a hacer en cuanto a discriminación tenemos más esperanzas en los niños o en la educación de las nuevas generaciones ¿qué es lo que tú propondrías o a las mamás que nos escuchan o que ven este video ¿qué cosas le pudiéramos presentar a los niños o en las escuelas para poder pues tener una relación discriminadora o como más sana? mira yo el gran problema que veo en la educación en general y no solamente en México es que tanto los padres como la sociedad como las escuelas están tratando de formar a los niños para nuestro presente sin darse cuenta que cuando ellos tengan 30 40 años el presente va a ser totalmente diferente entonces más que aprenderte cosas de memoria tenemos que enseñarles a pensar y a generar estrategias estrategias mentales estrategias de acción para que puedan ellos mismos crear su perspectiva visual y puedan sobrevivir a ideologías nefastas como puede ser el racismo o puede ser la misoginia puedan defenderse y puedan tomar riesgos aquella persona que no toma riesgos es una persona esclava hay que tomar riesgos la vida es riesgosa cuando dicen prácticas prácticas de sexo seguro seguro que no hay sexo punto para que sea seguro no tenga sexo vamos ni la monogamia es sin riesgos yo pensaba como creo que es adelante ah bueno es que pensaba en cómo se puede ir construyendo cosas a nivel social para que no haya riesgos pero es muy diferente a justo lo que estás proponiendo Javier de educar para que las nuevas generaciones tengan los recursos no para anular riesgos sino para poder construir cosas y poder enfrentarlos sobrellevar los riesgos o aprovecharlos y no un intento ajá y no un intento imposible tal vez de querer negar todo riesgo esta es la sociedad que lo que estaba diciendo que estamos generando una generación de cristal que se rompe con cualquier cosa que es super dependiente yo por ejemplo veo personas de 17 años que sus mamás o sus papás todavía los llevan a la escuela y los traen es que la ciudad es muy peligrosa es más que antes no es diferentemente peligrosa yo por ejemplo mi madre jamás supo dónde estaba mi secundaria yo me fui a inscribir desde primero de secundaria me fui a inscribir solito mi padre si conoció la secundaria porque se enteraba de que iba a haber algún evento concurso de poesía o lo que fuera y entonces le interesaba ir pero yo iba solo a la escuela regresaba solo me inscribía solo nadie me vigilaba si yo hacía las tareas y como eso tal vez sería muy mal visto ahorita sería como interpretado como abandono claro y eso es lo terrible estamos generando una una sociedad de inútiles inútiles porque además como ya no necesita la memoria porque tienen esto te recuerda todo todo lo que tienes que hacer te recuerda los números de teléfono yo todavía me acuerdo el teléfono que tenía cuando yo era niño el número de teléfono me acuerdo pero ya no me he aprendido nuevos números de teléfono claro porque tengo un aparatito que me lo recuerda eso esos aparatos ayudan mucho en la vida pero pueden ser sumamente peligrosos claro nos vuelven unos inútiles yo me quedaba pensando regresando a lo de las nuevas generaciones en cuanto tú nos compartías que hiciste un ejercicio de si para mí y no para mí ¿no? entonces finalmente yo creo que todos hacemos ese ejercicio aunque no nos pongan la encuesta ¿no? hacemos ese ejercicio si para mí no esto me gusta esto no me gusta pero como padres de familia normalmente o puede ser muy fácil como el enseñar a los niños que es si para nosotros no para nosotros ¿no? o sea en función de lo que es para mí exacto le imponemos ese gusto o esa discriminación que hicimos natural para nosotros pues aquí en esta casa no se come carne ¿no? o en esta casa se come todo orgánico o en esta casa no se come golosinas o lo que sea ¿no? entonces como esta discriminación yo la hice como madre o como padre tiende a heredarse sin cuestionamiento a los niños ¿no? le robamos libertad ¿mandé? le robamos libertad de equivocarse de de experimentar de explorar y pero ¿dónde o cómo me pregunto y te pregunto y también a Paco ¿dónde está el límite en donde mira aquí se hace así porque esto es para mí pero yo lo decidí así por esto o sea implica todo un ejercicio mayor de reflexión por parte de los padres para explicar al hijo la justificación de la discriminación y abrirse a un diálogo para que el propio chico o niña ¿no? porque puede ser desde muy jóvenes también pueda decir otras razones para discriminar de una manera diferente sí yo lo que creo es que si los padres se pusieran a pensar una maravillosa época que a los padres a veces les harta la época del porqué de los niños que para todo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ese porqué no debía desaparecer nunca claro ¿te harta mi porqué? pregúntate ¿por qué? ¿sí? claro este porque es justamente tratar de conocer más conocerte conocer a los demás y eso es algo que no se les está estimulando a las nuevas a los nuevos niños se les estimula mucha educación tecnológica me parece maravillosa la tecnología finalmente nos facilita muchas cosas pero y si se va la luz ya valimos si dependemos cuanto más cuanto más tecnificados estemos nuestros programas son más débiles porque hay más eventos azarosos que le pueden dar al traste se nos está empezando a terminar el tiempo la discriminación tenemos el tiempo nos lo nos lo obliga pero ¿cómo les gustaría concluir esta digo sé que no se concluye pero por lo menos ¿cómo pudiéramos terminar esta transmisión para aquellas personas que nos ven antes de mencionar que nos mandan saludos excelente tema muchas gracias abril saludos abril gracias yo terminaría diciendo que no discriminemos a la palabra discriminación discriminar es necesario pero hay que ser justos y hay que ser primero ser más yo siempre he dicho seamos tan exigentes con nosotros mismos como queremos ser exigentes con los demás y dejemos a los demás ser tan libres como queremos ser libres nosotros me gusta me gusta muy bien pues muchísimas gracias por esta conversación gracias Paco por este invitado de honor que nos honras con prestárnoslo y pues no sé de verdad que muchas gracias ojalá que nos prestemos a pensar de diferente forma la discriminación y buscar que pues es la frase con la que terminaste ya para qué digo más yo también quisiera agradecerte Javier que hayas prestado algo de tu tiempo y estar aquí me dio mucho gusto me encantó que estuvieras aquí en el programa sabes que quiero mucho que espero verte pronto cerca y poder darte un abrazo pero por lo pronto por lo pronto pues aquí te tenemos ojalá no sea la primera vez de tener este programa tienes mucho que decir y mucho de lo que has trabajado de lo que has pensado de lo que has escrito para ayudarnos a pensar a nosotros yo encantado cada vez que pueda y me inviten aquí estaré gracias muchísimas gracias sin fraga nos dice muy interesante súper invitado saludos y abril nos dice súper frase Javier aplauso gracias no me quedan pues felices fiestas pásenla como puedan lo mejor posible este recibiendo el afecto virtual o de las personas que pudieran estar cerca y pues cuidándonos todos que esperemos que esto ya estemos en cuenta regresiva de esta pandemia y pues si no que se ponga a prueba nuestra resiliencia ¿verdad? felices menos malo que este un abrazo a la gente que nos está que nos está viendo felices fiestas felices fiestas hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.